El rodón, como bonita, de corretra lo valendo Y es muy rica, chuzo, por un golpe que querés Cuántas veces con un cuadro, un envidio, dije, quiero Y otra vez me fui a malas, has robado, con un tren de fe Y como si cuando te vas a llorar me a caer Me ganaste con bondad y pongo junto al corazón El hombre como el caballo, cuando se gato a la meta Aproca el tren de carrera, si se va a los lujos No se muerda, no te cabe ni un reprochizor Para mí una amiga sin cesar ya No se muerda, no se muerda En lo triste de mi nombre, una más padre regresa A mi pobre canaván Vos me cosiste la vida, te usaste mi camino Para librarme con risa, con mucho placer Tienes que perderte Tienes que perderte Por esa ley del destino Sin darme cuenta que estaba ya viejo Para lo que yo Viejo, porque tengo miedo Que los hombres en marinos No se muerda Viejo, porque desconfío que me querés hablar Porque me estoy dando cuenta Que fue mi vida ficticia Porque tengo otro modo de venir Filosofar Sin embargo, toda mi vida Si se me cuadra y caminar Puedo mostrarle a la cualquiera Que se hacerme respetar Te quiero como a mi padre Pero no es como la palabra Pasarte a saltar para arriba Cuanto me interese a pasar Te quiero como a mi padre